La noche en la que te sintió que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y tu mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro que estoy enloqueciendo me vas a fallar Con tu física y tu física, tu lento en el tono La cerveza y tu tequila, cuenta con la mía, ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu pelo, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con temenda nota Oh 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 oh